Eeeh 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 Me vuelvejo un buraco Pa me dira mi peiii Cume go no e mi saco Me tá de sua, me tá seco Vim pa me primivo por rato Pa me cabo descmess E costura mi peiii Mas brabo, brabo, brabo Eeeh Ta me conecta Nos soavam o a planete Cabimo estrele cum flow da outra E de mi wo onandoolah Man es chines, man es como flat, ma bira baldo noba Mi saque coqui, tayin dana, de la quita, tu se close, no fue de sala Comebo ribe mes y come dor, iba bu cama, pa mi caba, mi mi chung Nijo spreche, digo, mito veli, quator, quator Riba, snelli, wa mi riba, roti, zandvoort, zandvoort Ma bolbe roubo un buraco, pa mi dier a mi pen Com mi gona e mi saco, mi tarde suave da ser Vim pa mi premivo pa un rato, pa mi cabo despes E costura mi bira mas brabo, brabo, brabo Poca Catalina Me ilubidate que caso sude Cowbo style umpido, chocolate y podice Sensi a mi lao que bendi shunami Trae que dinga, baby, teni que chikama Nun tiki cubo, saca tubo agua Cargabi babo baño pa cosigi Coqui ta reato, cinqueiro grande shawa, shawa Rela sinta e afeto, mandei me lembra pra te dedo lançar Ma bolbe roubo un buraco, pa mi dier a mi pen Com mi gona e mi saco, mi tarde suave da ser Vim pa mi premivo pa un rato, pa mi cabo despes E costura mi bira mas brabo, brabo, brabo Re-re-re-re-re